El caso de la desaparición y asesinato de los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y Cidro Burgos es paradigmático. La fatídica noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala ha marcado un antes y un después en la historia reciente de México, que proyecta a nuestro país en el mundo como una nación con una crisis severa en materia de derechos humanos. Es una herida abierta y latente para el país, que refleja la violencia y la barbarie que no han podido ser contenidas y que demuestra el fracaso rotundo del gobierno federal en materia de seguridad y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Gracias por ver el video.